Pienso que en esta vida uno no puede pararse a estar pensando en estas cosas Que yo vengo de aquí, que yo soy así Uno tiene que romper con todas esas cosas y tiene que abrirse al abanico de la belleza de este mundo Y no voy a permitir que ningún hijo de puta que me quiera acomplejar, ¿sabes? Me derrote Ese sí Es importante decir que en Barcelona no hay solo catalanes Cuando hablo que me gusta mucho de la gente acá, la gente que vive acá Y así como yo, mucha gente ha venido de otros sitios a vivir acá Mucha gente de Sudamérica que me encantan de verdad, venezolanos, colombianos Mucha gente de Europa, claro Y esta mezcla me encanta Creo que deja la ciudad aún más rica Más preciosa Al cubano este lo conocí un día que fui a Barilonia Que es un centro social ocupado que había en el Raval Que desalojaron Y ese cubano estaba ahí y me vio Y como me vio Sentado y con moleza y humilde Pues apeló a mi orgullo como para recordarme que toda persona Debe amarse a sí misma y ser su propio príncipe Como diciendo que los príncipes No debería ser solo uno Sino que todos deberíamos ser príncipes Y ese concepto me chocó Porque muchas personas quieren ser príncipes Pero que el otro no lo sea Estar por encima del otro siempre Entonces llegó ese concepto De que mal estábamos educados Por la cultura que nos habían impuesto Desde niños Con Con una educación en la que Queremos que nuestros niños sean reyes y reinas Y Sin importar lo que sean los demás Todos tenemos que ser príncipes para nosotros mismos Dijo un cubano ultra sincero Que se puso a cuatro patas Se palmeó el culo violentamente Y dijo ¿Quieren que me ponga así? ¿Y que me deje dar? Pues me pongo así Denme Pero denme más No hermano Yo no me voy a poner así Yo lucho Yo actúo Yo no soy un cordero Un día vinieron hacia mí cinco policías Me pidieron los papeles Me fui corriendo a la comisaría Y la policía me persiguió Y cuando llegaron a la comisaría Me batí con ellos Me batí duro y casi gano Otro día En una reunión de escuela Con los padres Defendí la libertad de mis hijas No acaté la nueva ley De sometimiento a la autoridad Y al segurata Que no debería estar allí Si fuese esta una verdadera democracia Se me acercó todo armado Y me dijo que tenía que abandonar la sala Me negué Pero la ley es la ley Y me tuve que ir caminando Mirando a todos a los ojos Y nadie me aguantó la mirada Y dían a corderos en un matadero Todos tenemos que ser príncipes Para nosotros mismos Dijo Juan ultra sincero Y tú le creíste No me has oído nada igual Él sí era un verdadero príncipe Dios mío